MIGUEL 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 Vi Mételo, deja lo que están diciendo abajo, así que cien pa' abajo Le siento un despegue, te toco la puerta pa' que sepas que llegué Yo que vengo acelerado, chau, mi bienza es mi pana Si no lo sabes, si tú lo dudas, entonces no me calculas Yo que vengo acelerado, chau, mi bienza es mi pana Si no lo sabes, si tú lo dudas, entonces no me calculas Solamente te pido una cosa, que te pongas pa' las cosas Hay que tú, si tú lo gozas, son tus cosas Juego las fórmulas maravillosas, lo que voy bajando es mi expresión Yo nada más, nada más, que por el agua allá, pa' vacilar Yo que vengo acelerado, chau, mi bienza es mi pana Si no lo sabes, si tú lo dudas, entonces no me calculas Yo que vengo acelerado, chau, mi bienza es mi pana Si no lo sabes, si tú lo dudas, entonces no me calculas Yo que vengo acelerado, chau, mi bienza es mi pana Si no lo sabes, si tú lo dudas, entonces no me calculas Yo que vengo acelerado, chau, mi bienza es mi pana Si no lo sabes, si tú lo dudas, entonces no me calculas Juego las fórmulas maravillosas, que por el agua allá, pa' mi tierra Andaluces con arte, expresión sana Si te aguantas chiquilla, mira pa'lante, mira pa'lante No hay que gozar siempre quien te aguante ¡Ahí na' más! ¡Siete! Para mi de que ha llegado, porque no lo probaré Oye lo que rico suena, mira que te bebe Para mi de que ha llegado, porque no lo probaré Oye lo que rico suena, mira que te bebe ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!